hola mis amores como están bienvenido una vez más a mi canal si eres nuevo no olvides suscribirte dale a like y compartir el vídeo claro que sí entonces mis amores como dice el título del vídeo el vídeo son probando dulce mexicano supuestamente dicen que son unos dulces que pican mucho se lo voy a presentar es una cajita que pedí de este mexicano no está todo ahí en esta cajita no 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 porque supuestamente son ricos supuestamente vamos a probar dulce mexicanos aunque a mí me están dando las gracias por comprar y todo eso vamos a disfrutarlo como me encantaría que ustedes probaran conmigo vamos a empezar a comer nuestro dulce a probar porque yo no primeramente que lo voy a decir algo yo no soy muy dulce me gusta que está hundir el chocolate cosas y pero como no gusta mucho vamos a probar solamente no lo que vamos a comer la primera que tengo aquí es una paleta creo que tengo una paleta que se llama ricolino ricolino mirenla que lo payasito y vamos a destapar esta paleta a ver que contiene este dulce de ricolino hello ay se me está haciendo difícil uy ok está como cayéndose miren eso vamos allá un mazmelo chorrado de chocolate vamos a darle número vamos a la enumeración yo estoy muy cómoda yo estoy muy cómoda yo estoy muy cómoda vamos a dar la enumeración si me gusta mi pecho mi gorrito verdad nice a la paleta le vamos a dar una enumeración de un 8 8 de 10 muy bueno aquí tenemos otro dulce este se llama eh lucas relleno bueno lucas vamos a ver vamos a ver eh bueno son como unas gomitas no me gusta el olor no me gusta el olor ok al principio como amargo eh es tamarindo lo primero que es de tamarindo con sal tiene algo que pica mmm que no me agrada mucho verdad el lucas eh ese le voy a dar un 5 con la sal y eso no me gusta el siguiente es se llaman de la rosa es manzana ori original algo así quiero lo que eh esto parece como un lucito a lecho lo que venden en mi país en dominica napole esto esto huele a mantequilla de maní mhm mhm esta muy bien esta mantequilla de maní vean ese eso es lo que me sabe eso ese no me gusta este le yo le voy a dar solamente un 2 no me gusta siguiente este es de mango mango bueno mango una paletica de mango yo no se cuanto gusto hay en esa caja pero vamos a avance rapido el manguito este agrio esta muy agrio esta muy agrio pero no me sabe a nada como agrio azúcar el azúcar no no sal no me sabe a mango uy he cogido pero yo pongo un limón no me sabe a nada me sabe a muy agrio eh un 3 no 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 si antes otra paletica esto mmm asado pollito asado un pollo asado pollito asado miren 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 es un pollo jaja ay que tengo un idioma jaja jajaja 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 jaja jajaja chel p el siguiente se llama parindo original pulparindo entonces vamos a ver que es cuando voy a decir que dice eso tamarindo tamarindo porque me han dicho que la mayoría de los dulces mexicanos tienen chile, se aplican y mucho tamarindo tamarindo, tamarindo también a mi me gusta el tamarindo pero solamente el jugo vamos a coger ese chinchinchinchin pica, pica, pica un do a ese parindo que se yo como se llame un do aquí tenemos es lo mismo pero viene en bolita tiene en bolita, tiene el mismo nombre pulparindo dos tamarindo tamarindo en bolita tengo aquí vamos a ver perdón perdón, perdón pero no no me gusta para nada y pica, pica, pica mucho ese es igual de un do aquí tenemos otra paletita elote una paletita de elote yo nunca he comido así comida mexicana o sea, tacos que es algo normal que no es nada carne, carnita con chiquita y de calito o sea, con cilantro pero no he probado comida mexicana sería interesante sería interesante aquí está está agrio está muy agrio ay, no me está gustando no me gusta a este yo le voy a dar un uno este no me gustó para nada esto cosito yo siempre lo he visto mucho aquí hay estos dos creo que son hay tres son tres vamos a ir con el primero que es que yo ni sé cómo se le tapa vamos a le tapa vamos a un corto ok esto miren cómo es se le quita la tapita esta roja y se empuja y sale eso están viendo oh my god es que tembla así con tamarito no me gusta tampoco le doy un do es que no lo único que yo he probado bueno ha sido la paleta de payasos vamos a ver el siguiente este a ver que es este me asusta vamos a ver que es mis señores tuve que interrumpir un poquito porque voy a buscar agua voy a buscar agua porque no este es super malo esto es un líquido como no 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 en verdad no me gusta para nada como que no sé se llama maluca gusano no bueno aquí otro que se llama luca mango esta es como una azuquita hay 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 no no bueno solamente la paleta porque tiene chocolate vamos a probar el luca mango que que esto es un turbito vamos a lo entonces vean que es lo que pasa esto dice que es un dulce mexicano verdad pero todo tiene sal todo tiene sal todo pica un poco todo el mango eh tamarindo y en verdad no me agrada mucho hasta ahora además me ha gustado la paleta aquí hay cosas repetidas así que esto yo no lo voy a escapar yo lo regalo por ahí aquí hay una cucharita muy curiosa que no sé de qué es porque no tiene nombre a nada eh está super está super cuchillo una cuchara entonces vamos a a abrir las cucharetas yo creo que más tamarindo si no me equivoco tamarindo tamarindo señores en mi país vendían esto o verde no sé pero vendieron vendían con con un blanco yo no sé si vendía así oh pero ¿no trae la cucharita? a ver oh si aquí está la cucharita yo creo que este si me va a gustar este si me va a gustar este si me va a gustar el chocolate el una mousse el chocolate con un arrozito con un arrozito de vainilla mmm sabio muy bueno claro mmm no me gustó aquí hay otro es el blanco el chocolate lo mismo me voy a tapar porque ya de tapero oh miren es así en mi país lo mismo o sea lo que yo he visto en mi país son así a mi me gustaba mezclarlo todo junto y me gusta yo dejaba ese cosito hasta con los deditos así pero que cosa más rica este se llama can canel me parece un chicle un chicle un chicle perfecto ahí si ven un chicle vamos a probar señores el cosito ese me gusta el de chocolate bien bueno bien rico delicioso aguro ay está bonito está bueno está bueno ya estoy haciendo relleno porque después me toca picar llegan donde te dan esta bola no me voy a picar una bola de fresa y junto así y mucho chicle mucho chicle ahora lo que queda hay eh miren mis amores ya yo me he hecho un video probando dulces japoneses creo que era y no se quizás les pongo el enlace por ahí de ese video tiene unas buenas revoluciones apoyenme en este también ustedes tienen que apoyarme si lo ves lo pasan al primo la prima la amiga y la amiga así 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 vamos a crecer mis amores claro me gustó el video en mi sentido aquí la paletica que está buena pero después todo tiene tamarindo así que no 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 me gusta me gusta el tamarindo solamente en jugo y los chocolates que se mezclan también me gustó mucho bueno mis amores vamos a dejar este video hasta aquí y yo espero que también lo hayan disfrutado como yo con mi carita a veces no me gustó no me gustó pero yo espero que hayan disfrutado y salud con agua ¿te sientes malo salud? ay que bueno hay que ver mucha agua que el agua es buena para la salud mis amores hasta aquí el video de hoy gracias por verme no olviden dale like y suscribirse hasta la próxima